Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en TV Agro. Bienvenidos. Mi nombre es Freddy Vargas, dueño del vivero Plantis Garden. Vamos a hacer un recorrido hoy por una de las partes que más me gusta del vivero, los árboles. ¿Quién no quiere tener un árbol en casa? Todos los días caminamos por la calle, vamos a un lugar en Transmilenio y vamos viendo esos árboles de colores, altos, bajos y respiramos ese ambiente cuando salimos a trotar muchas veces y siempre hay un árbol que nos acompaña. Este es uno de los lugares que más me gusta porque encontramos árboles de todas las especies, de porte bajo, de porte medio y pues los árboles gigantes. Ahora con tanta construcción casi que les obligan a colocar plantas en todas las áreas, en las áreas comunes sobre todo. Y encontramos árboles para todos los espacios también. Al comienzo no se estaban utilizando mucho por el tema de raíces. Ya después se encontraron los arquitectos que se podían manejar con unos buenos contenedores. Se están utilizando hasta en las terrazas de los edificios. Unos buenos árboles purifican mucho el ambiente, además de eso le quitan mucho el calor a las estructuras metálicas y las estructuras que son de cemento. Las plantas traen esa ventaja, oxigenan y además bajan la temperatura del medio ambiente. Aquí en nuestro vivero tenemos 14.000 metros cuadrados de árboles de todas las especies maderales, forestales, de flores. Cada persona que viene, viene buscando algo en especial. Que sean altos y gordos para cerca de la casa, que produzcan aroma para que cuando florezcan entren a su casa ese aroma y respire un ambiente tranquilo. Buscan para las fincas para cubrir en vez de colocar cerca ahora y colocar tantas rejas. En vez de hacer una fachada en cemento, pues hacer una fachada en árboles, que les den flores, que les den ambiente, que les den buen oxígeno. Buscan también un árbol que tenemos personas que con todo lo que ha pasado en estos días, tener el recuerdo de sus padres, el recuerdo de algún amigo, están sembrando las cenizas debajo de un árbol y que lo ven crecer y lo cuidan. En fin, un árbol tiene muchos significados. Aquí en lo posible tratamos de enseñarle a cada cliente también el cuidado de los árboles. Realmente no es tan complicado. La ciencia del árbol es la siembra inicial. Hacer un buen hueco, siempre el hueco debe ser más, el diámetro más grande que la bolsa que trae, aplicar buen riego, abonar. De ahí en adelante son como un mes aproximadamente, un mes y medio de cuidado, mientras que él saca las raíces y ya empieza a vivir del medio ambiente en el que lo están sembrando. Ya después de eso el árbol se da solo. Pues de vez en cuando también hay que no descuidarlo, irle a hacer un cariñito como una abonada, una fumigada, de pronto podarlo, si quiero que crezca más ancho, para que no se vaya tan en vara, sino que crezca más ancho, hay que hacerle de vez en cuando una pequeña compañía. Aquí en nuestro vivero pues encontramos árboles de todas las especies. Aquí por ejemplo tenemos unos guayacanes de manizales. Estos guayacanes son matas que hacen una copa grande, crecen dos, tres, cuatro metros. Todo depende hasta dónde quiere que yo crezca, porque si está en casa pues no voy a permitir que me crezca mucha altura. Los puedo mantener jodaditos, hacerle figuras. Hay señores que hacen bolitas, hay señores que los hacen en forma de triángulo, hay unos que los hacen cuadrados. Bueno, va en la creatividad de los señores de la casa o las señoras que les gusta este tema. También tenemos árboles con muchas flores. Tenemos el caso del jazmín lavanda, tenemos los chicalá amarillos, que cuando están en época de fluorescencia uno ve por la calle todo ese río amarillo. Ese se llama chicalá amarillo y es un árbol que sea muy lindo y funciona muy bien para las casas. Ahora que hay tanto conjunto cerrado y que la gente quiere disfrutar de una casita, siempre tenemos un árbol o bien a la entrada de la casa o en la parte posterior. Aquí encontramos por ejemplo árboles como los ayuelos morados. Los ayuelos morados son unas plantas de colores oscuros, son como rojizos, dan un ambiente muy selvático, aguantan mucho la brisa, aguantan mucho la falta de agua muchas veces. El frío, las bajas temperaturas, es un árbol que aguanta muy bien. No quiere decir con esto que a veces cae una granizada, por ejemplo, los árboles se pueden dañar mucho, los que sobre todo los de hoja grande. Si cae una granizada generalmente se rompen o se le van a caer mucho las hojas, pero algo que he aprendido de la naturaleza es que ya es un ejemplo de vida. Puede pasar lo peor, una borrasca, una granizada, una helada y ellas vuelven otra vez a salir adelante, vuelven y retoñan, vuelven y florecen, vuelven y salen a la vida. Es un ejemplo de vida supremamente fuerte a seguir. Más adelante les mostraré otro tipo de árboles que ustedes pueden utilizar. Aquí en el vivero pues tenemos árboles muy grandes como también árboles pequeños para que empiecen a cuidar, a crecer. De todas maneras hay un árbol para nosotros, cada uno tiene un árbol que lo identifica. Vamos a mirar más árboles. Seguimos en el recorrido por nuestro vivero con los árboles. Estamos en una sección que me encanta mucho. Si escuchan el ruido de los pájaros, no sé si alcancen a escuchar esa melodía tan especial. Aquí tenemos por ejemplo, estos son árboles de porte medio que se llaman abutilones. Los abutilones son unas plantas que, unos árboles que traen mucha flor. Florecen casi todo el tiempo del año. Si alcanzan a ver esa mancha amarilla, esa mancha amarilla son abutilones. Es muy raro verlos sin flor. Los necesitan siempre como todos los cuidados eslabono, la poda para que ellos crezcan frondosos y florezcan con abundancia. Cuando tenemos mucha abundancia en flor, tenemos muchas ventajas para nuestro jardín. Por eso es importante siempre tener un árbol con buena flor. En primera distancia nos llegan nuestros animalitos que tantos queremos. Las abejas, por ejemplo. Si tenemos abejas en nuestro cultivo, vamos a tener siempre flores. Ellas son las mejores polinizadoras. Entonces, ¿qué mejor? Un buen árbol para que nuestras abejas lleguen y nos mantengan florecido el jardín. También llegan muchas aves. Donde hay naturaleza siempre va a encontrar un ave. Es importante colocarles de vez en cuando un platico para que llegue allá el pajarito a tomar agua. Otro tema con estos árboles que hemos aprendido es hacer amigables con la naturaleza. A través del tiempo nos dimos cuenta que cuando vamos a fumigar cualquier jardín en el exterior, los árboles o nuestros jardines, es mejor hacerlo primero con productos naturales o si vamos a utilizar productos químicos debemos utilizarlos por allá después de las 3 o 4 de la tarde. En la hora en que nuestros depredadores van a salir, que es después de las 4 de la tarde y que todos los que son amigables con nosotros son los que se van a resguardar. Entonces, aconsejamos siempre a fumigar muy tarde, allá después de las 4 de la tarde. Así empezamos a amigables con el medio ambiente. Ni lastimamos nuestros animales que nos dan esa alegría y tratamos de combatir un poco los animales que nos perjudican. Lamentablemente pues ese no es el hecho, que tengamos que fumigar nuestras plagas porque todo es naturaleza y convivimos con ellas todos los días. Lo que tratamos es de tal vez de que no se nos agrande tanto a veces, muchas veces, por decir algo, mucha palomilla, que la palomilla se nos haga en todo el entorno. Tratamos es de controlarla porque pues sabemos que es muy difícil eliminarla. Utilizamos muchos productos naturales que pues esas las vendemos acá, productos como la citronela y productos como el ajo. Bueno, eso hay muchos productos para ello. La idea es poderlos hacer más seguido para que no tengamos, como les cuento, irnos en contra en la naturaleza. Con ustedes en la casa, ya les dije, el jardín es importante. Cada espacio, ya sea un jardín en exterior o en interior, el árbol siempre nos va a dar fuente de aire puro. Se va a sentir un cambio, ustedes van a sentir un cambio total. Sobre todo en los conjuntos donde se siembran muchos árboles, es donde más se siente esa tranquilidad, el cambio de la brisa, la oxigenación y los animales. ¿Qué más les cuento? Ya eso es todo para hoy, el tema de los árboles y las plantas. Esperamos volvernos a encontrar. Mi nombre es Freddy Vargas, del vivero Planty Center. Estamos ubicados en el kilómetro 5.5 vía Subacota. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!